Música ¡Gracias! ¡ skills! ¿Puedo ir te grabando? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Good luck, Michael. Good luck. You make it. Thank you. ¿Estás seguro que está en esto? Estoy seguro. ¿Estás seguro que está en esto? 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 No, no... ¿Estás seguro de la jurídica? No, no... ¿Ahora sí me permite poner esto en la televisión? ¡Absolutamente! ¿Y tu nombre es? Dianne Jorge ¿Y tu nombre es? Sofía Holla Sofía Holla... Ok, gracias. Un trooper aquí. Oh, perdón. Ok, ya está.